Nosotros regresamos porque nos queda la presentación, ¿no? De nuestra última celebridad del día de hoy. Quiere salvar zona de riesgo. Ella o él, no sé, pero bueno, es como jugosa o jugoso. Sí, sí, es extraordinario, es increíble. Tiene un ritmo tropical en la sangre. Y hoy viene a dejarlo todo aquí en quien es la máscara. Con ustedes, Piña. ¡Bravo! ¡Piña, piña, piña! ¡Buena, piña! ¡Buena, buena! ¡Piña, piña! ¡Qué buena, piña, mamá! ¿Cómo están los piña lovers? ¡Piña María! ¡Piña María! ¿Cómo estás? ¡Ay, Julián, hermano! ¿Cómo estás la piña manía que se desata aquí en el estudio? Oiga, piña, un placer que esté con nosotros nuevamente en el escenario porque se desata la piña manía. ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Bien, bien, feliz de saludar a los investigadores, feliz de saludarte, Julián. ¿Se desató la piña manía? Oye, te cuento que estoy muy, muy contento de estar en esta instancia, pero este pájaro colado está más contento de estar conmigo y seguir avanzando. Así que, ¡se encendió la piña manía! ¡Piña, siempre alegre, ¿no? La piña colada, con o sin alcohol, siempre es alegre. Señor Riquelme, ¿usted disfruta mucho de la piña, no? Sí, claro, papito. Yo lo felicito, señor Piña, por lo que trae a este escenario, energía, entusiasmo. Quiero escucharlo cantar nuevamente porque si bien teníamos una idea, yo creo que esa idea ha sido esfumada. Tan bonito que están los cristianos, tan bonito, y yo tan informal, tan de verano. ¿Y para qué decir? Maca, Mane, belleza, iluminada, hermosa. Hoy es tan galán, Piña. Y es califa la mía, ¿viste? Es que viene del calor, de la humedad, tropical. Estoy muy contento, estoy muy contento de haber pasado. Poco a poco van pasando los nervios y ya me estoy relajando. ¡Se encendió la piña manía! ¡Esto! ¿Paca? Me gustan los anteojos de piña, yo creo que se van a poner de moda. Mira, van como cambiando de color. Yo quiero tener unos anteojos como los de piña. ¿Después me los prestas, señor Piña? Si gano, no solo se los presto, se los regalo. ¡Ah! Voy a ir a matar a la playa del señor Piña con los anteojos. Vaya los debates presidenciales con los anteojos. Esa es una buena idea, alejo a los candidatos locos, yo creo. ¿Quieres saber más de piña? ¡Sí! ¡Pistas! 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 ¡Vamos con más pitas! ¡Pistas! 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 Hola, hola, ¿cómo están mis piña lovers? Después de mi primera presentación en La Máscara, decidí salir de mi playa y venir a dar una vuelta por las calles de la gran ciudad. Quería saber si la gente era capaz de reconocerme. Pero no me gustó mucho el paseo, andaban todos estresados, corriendo. Y ustedes saben que lo mío es gozar y bailar. Si bien en mi piña carrera he vivido momentos tensos y difíciles, hoy lo único que quiero es relajarme y hacer las cosas que me gustan. En mi paseo por las calles, la gente se acercaba y me decían varios nombres. Pero la verdad es que nadie la chuntó, porque bajo la cáscara de esta piña se esconde alguien que tiene doble identidad. A veces ni yo mismo sé cómo me llamo. ¿Saben qué? La verdad no me gusta la ciudad. Mejor me devuelvo a la playa piña a jugar con mi grupo de amigos de siempre. Hay que seguir gozando la vida todo lo que se pueda. ¿Dónde están mis piñalos? ¡Este! Esta es piedra y la lina, es martín, martín, martín. No hay vista cuando se existe y me pegas, tu seducción a la hora de bailar. Ese juego que tiene en tus caderas, a cualquier hombre pone a deliria. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me traba. Vería en el borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me traba. Ese en el borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. ¡Cóple! Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control, mami. No te puedo culpar, soy la piña y estoy... ¡Duro! Abuse me intento usar la banda más claras, combina con la blusa. Se prende a mi mente como un intruso. Yo le digo que lo haga y no se recusa. Canta bien, ¿no? Mi medicina, llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos a tener que terminar. Ven. Volvamos a ser el amor de la locura. ¿Qué haces a vos? Llevo al cielo a volar. ¡Oh! Es que tu cuerpo es pura tremenda y me cae por dentro de mi entrada. Me tiene el borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura tremenda y me cae por dentro de mi entrada. Me tiene el borde de la locura. Un certainly, un grande cries det línea. ¡Subre la adrenalina! ¡Subre la adrenalina! ¡Subre la adrenalina! ¡Eh eh 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 eh! ¡Subre la adrenalina! ¡Subre la adrenalina! ¡Subre la adrenalina! Piña, estardinaria adrenalina. La música de Piña, el aplauso para Piña. Lo di todo. Lo di todo. Hoy estoy más jugoso que nunca. Es jugoso que nunca la pillas. Gran trabajo. Voy a comenzar de inmediato con la Mane Suet que nos entrega su opinión. Y bueno, quizás su opuesta, lo que usted quiera. Cuidado, cuidado los investigadores lo que van a decir. Porque yo he tenido experiencias con cada uno de ustedes. Pasado, niña. Estamos pasados a Piña, muchachos. ¿Hay alguna pista que esas manes? Piña, piña. Te sacaste un bozarrón que la verdad no me lo esperaba. Cantaste como tonos de hombres más bajos y de mujer que ahí ya se me quebró todo. Te pasaste, te felicito, no sorprendiste. Sí, yo me guardaste este secreto hasta mi día. Te pasaste. Salió perfecto. Salió perfecto. La sorpresa resultó. De verdad, te felicito. ¿Puede ser mujer o no? ¿Puede ser mujer? No sé. Bueno, yo le recuerdo a la gente en casa, pero eso es lo que dice la Mane, ¿no? En los videos de pistas y acá distorsionamos la voz, ¿no? No así en la canción, ¿no? Cuando cantan. Sorpresas puede traer piña. Maca Pizarro, una impresión. A ver, eso usted que es un cantante profesional, piña, ¿eso se llama un falsete que hizo usted? Sí, un falsete fuerte, muy bien dominado. Ah, ¿se agrandó? Tratando de llegar lo más cerca posible a Jennifer López. ¡Qué pasó! Oiga, usted sabe que Mane suena canta increíble. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Ella todo es increíble. ¿Puede hacer una especie de un tuit, un falsete con alta, unas besitas? Yo soy más ronca que él. ¡Qué canté! ¡Qué canté! ¡Qué canté! Y ahí va, ahí va. No importa si para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Chapó para Mane Sueta! ¡Qué seca! ¡Grande! Gracias, gracias a Mane. Vamos a pedirle a Mane que venga al escenario. ¡Chau, piña, que te vayas bien! Muy bien, continuamos. Oye, así como ellos, así como ellos evaluaron. ¿Ustedes también evalúen? ¿Qué les pareció? No, hermosos, hermosos. Saliendo de aquí, vamos a hacer un feat, una colaboración con la Mane. ¿Un dúo? Sí, claro. Piña featuring Sueta. Jafferine, feliz. ¿Y si me sumo yo? ¡No, no, no! Hacemos un trío, hacemos un trío. Mira, mira, mira. ¿Qué importa? Sí. No, está feo eso. Mira, es un buen cantante este hombre, tiene manejo en el escenario. Sí. Yo tenía claro que era Américo la vez pasada, pero resulta que hoy apareció una pista importantísima. ¿Cuál? El segundo cantante que puede llegar a ese falsete es Mario Guerrero cuando hacía Judas en Jesucristo Superestrella. Entonces, usted dice que es, quiere jugar al tiro, ¿no? Sí. Usted dice que es Mario Guerrero. Mario Guerrero. Muy bien. Esa es la apuesta del señor Cristian Riquelme. ¡Maca! Es que yo había dicho Lucho Jara en el primer capítulo. Y no, canta también. No, no, la verdad. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que al verlo en los ritmos urbano hoy día, como que podría ser Américo. Eso de que se fue de la playa a la ciudad y volvió a la playa para encontrar tranquilidad, me hace pensar que puede ser Lucho Jara. Que se volvió a vivir a Miami, quería tranquilidad. Entonces, yo creo que puede ser Lucho Jara. Muy bien. Maca Pizarro dice que Piña es Luis Jara. Vamos con Amane. A mí la pista de que Miami, la playa, volver a Chile, me despistó mucho. De hecho, pensé que era Cristian de la Fuente. Pero después de escucharte, yo creo, y además que sí estuvimos juntos en un escenario. ¡Guau! Y ya cantamos juntos, yo creo que es Américo. ¡A morir! ¡A morir! También se la juega. ¡Ah! Américo. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Américo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ganas de que la cante! ¡Sí, Américo! ¡Mira, mira! ¡Vale, vamos! ¡Hey! Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¡Qué importa! Si es verdad, nunca hay, hechizado y embrujado por ti, que basta. ¡Soy feliz! ¡Stop, stop, stop! ¡Yo soy Américo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡A morir! ¡A octavo! Si es Sachi, usted es el único que no ha apostado. Así es. Casi como que me da pena. ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te voy a mandar una sorpresa! ¡Qué fuerte tu declaración! ¡No voy a sorprender! ¡Pena! Porque les digo algo, están super dios. ¡No, no! Usted, por favor, piña, aculen arriba del ánimo. Lo que pasa es que, un tipo que viene de la playa. ¿Ya? La mejor playa de Chile, ¿dónde está? Karen Mapu. No, Cabancha, de Niquique, chao. ¿Quién es de Niquique? Este hombre. Actor, versátil, simpático, peluzón. Yo pensé que ibas a decir Otuiti, porque la mejor playa podría ser Anaquena y podría ser Otuiti. ¡Ah! Pero no. Y eso es como tropical. Es cuatro piñas más grandes. Pensé que ibas a decir Otuiti. Ya sé para dónde vas, Sánchez, ya sé. No, Otuiti no cabe en esa infra. No cabe Otuiti ahí. Hoy día las mejores playas son las playas de estacionamiento. Dejan muchos billetes. Mira. Viste, tienes un chiste. Es bueno para el negocio. Es bueno para el negocio. Tienes un chiste. Para mí, piña es Fernando Godoy. Toma. Te descubrí, hermano. Sí, te la creo. Puede ser. Te la creo. Ok, vamos con un resumen. Marisuelto, usted dice que es Américo a morir. Pero a morir. Cristian Riquelme dice que es Don Mario Guerrero. Maca dice que es Luis Jara. Y el señor Cristian Sánchez dice que es el iquiqueño Fernando Godoy. Ahí está. Muy bien, ahí está. Hemos bailado, lo hemos reído, lo han pasado muy bien. Esto es piña. El aplauso para piña. ¿Qué más va a hacer? ¡Bravo, piña!